Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Concursante de la Voz México le pide matrimonio a Carlos Rivera. El joven quedó deslumbrado con la galantería del famoso intérprete oriundo de Tlaxcala. Vaya sorpresa se llevó el coach de la Voz México, Carlos Rivera, luego de que un participante le pidió matrimonio al cantante dejándolo con la boca abierta. Resulta que en redes sociales circula un video donde Ángel Elizondo, de 21 años acudió a las audiciones del famoso programa donde interpretó la canción Lobo on Top, logrando girar la silla de la cantante Anita, pero eso no paró ahí, pues cuando Rivera le preguntó a qué se dedicaba él le contestó con tremendo piropo. La reacción del resto de sus compañeros fue bastante divertida, pues no se esperaban dicho comentario por parte del joven y menos cuando le dijo a su coach que le pediría matrimonio a Carlos. La sorpresa para Carlos fue mucha, pero con su gran carisma y sin sentirse ofendido, el cantante subió y le agradeció ese gran gesto al joven, quien seguirá dentro de la voz. Pero eso no fue todo, pues Elizondo le dijo al colombiano Maluma que su novio estaba enamorado de él, por lo que Maluma también quedó completamente sorprendido. Cabe mencionar que el reguetonero se encuentra en boca de todos, pues decidió hacerse un cambio de look pintando su cabello de color rubio. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!